¡Hola periquitas! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy les estaré compartiendo uno de los secretos que me hicieron crecer más el cabello y también les mostraré un nuevo producto de la línea brasileña Novex que es una queratina casera que va estupendamente para el cabello rizo Entonces yo anoche dejé remojándose dos cucharadas de arroz en medio vaso de agua y fui revolviendo varias veces En total lo dejé en remojo por 12 horas Ahora voy a colar esta agua que es milagrosa para el crecimiento del cabello A continuación yo corté un pedacito de jengibre no demasiado grande Este detiene la calvicie caída del cabello y también promueve el riego sanguíneo en el cuero cabelludo Y luego puse todo en la batidora Es importante chicas que consigan una batidora o una trituradora para poder hacer las recetas de cabello de forma fácil Y por último ahora voy a aplicar una cucharada de esta queratina líquida que les comenté de la marca Novex La queratina es una proteína que genera nuestro cuerpo con una estructura muy resistente pero de la cual producimos muy poca Si utilizamos esta queratina el cabello nos quedará más reestructurado con mucho brillo y sin frizz El modo de uso de esta queratina es que se emplea después del lavado del cabello y se deja actuar por 15 minutos antes de enjuagar con agua pero yo también la uso como gel definidor de rizos y no lo enjuago Sin para nada queda el cabello apelmazado Para esta receta voy a añadir la cucharada de queratina Modo de uso Aplicaré este tratamiento por todo el cabello limpio y lavado con champú Y en el cuero cabelludo voy a aprovechar para hacer un masaje de 10 minutos Con este masaje activaremos la microcirculación del cuero cabelludo y fortaleceremos las raíces capilares Dejaremos actuar el tratamiento por 45 minutos antes de enjuagar Espero que lo prueben y me cuenten que tal les fue Por cierto, díganme en los comentarios si quieren que les haga un sorteo de queratinas Novex y las estaré leyendo ¡Hasta pronto!